The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. El enlace del blog es blog-latam.soffer1.com. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Soffer1Latam o dependiendo del país en el que estén ubicados, como Soffer1 Colombia, Soffer1 México, Soffer1 Costa Rica, dependiendo de su país, en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. De igual forma, tenemos un correo general. Si ustedes requieren alguna solicitud o si tienen alguna pregunta de la sesión o lo que necesiten, nuestro correo es info.co.soffer1.com. Bueno, ya para el inicio de la sesión de hoy, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirla por medio del chat y nos acercaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. Gracias, Jonathan. Muy bien. Bueno, pues, si quieres, vamos dando inicio a la sesión. El día de hoy vamos a estar platicando, como bien decía Jonathan de Backup Simple, nuestro servicio administrado de respaldos en la nube, basado en la nube, básicamente. Este forma parte de nuestro portafolio de servicios administrados. Muy bien, vamos a profundizar el día de hoy en él. Si ustedes quisieran conocer un poco más de nuestro portafolio a través de sus ejecutivos de cuenta o especialistas que los atienden directamente, pudieran hacernos llegar la solicitud para darles una amplitud del portafolio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de esto que atañe al tema de Backup. Y, bueno, como tal, el Backup, bueno, como ustedes bien saben, recae en el tema de la protección de los datos ante alguna pérdida, borrado intencional o no intencional de la información. Y, bueno, como tal, lo que pudiéramos hablar hoy en día en el mercado de lo que existe en el tema del Backup es que hay mucha pérdida de datos hoy en día. Incluso se estima que hoy día el 60% de las pequeñas y medianas empresas no realizan copias de seguridad. Por lo tanto, están expuestas a cualquiera de estas eventualidades, como platicaba, borrado intencional, no intencional o algún disco que pueda fallar o alguien que entre a la información para hacer un borrado o extracción de la misma. Lo cual representa, pues, una pérdida incluso monetaria para la organización. Y, bueno, al menos el 72% de las empresas que sufren pérdida de daños pueden llegar a cerrar dentro de los dos años siguientes. Esto ya ha pasado, digo, no es ninguna novedad. Incluso, pues, hay algunas empresas muy conocidas que han pasado por esto. Una tercera parte, al menos de los datos que se pierden normalmente, son información financiera, lo cual, pues, deja expuesta a la organización. Y, bueno, al menos el 21% de los ataques, cuando se trata de algo intencional hacia la organización, se deben a través del ataque de vía e-mail. Y el 93% de las empresas que este es el dato más crudo, que sufren pérdida de datos por más de 10 días continuos, se declaran en bancarrota el siguiente año. El estar expuesto por esta cantidad de tiempo, pues, la verdad es que es algo muy riesgoso. Y, bueno, como les comentaba, a lo que atañe a Backup Simple es una solución basada en la nube. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que puede respaldar, porque su alcance no está limitado únicamente a la nube. Puede respaldar más allá, tanto a infraestructura física local, en las localidades de cada cliente. Incluso puede respaldar aplicaciones tipo SaaS, de software como servicio, tales como Salesforce o uOffice 365. Y, bueno, como tal, también infraestructura en nube, tal como AWS o Azure. Y en ese sentido, hay que conocer muy bien el modelo de responsabilidad compartida que la nube plantea. En este sentido, bueno, hay una parte que es responsabilidad del proveedor. En este caso, hablaríamos de AWS, Azure, Google Cloud o alguna otra que esté en el mercado. Y hay responsabilidades que caen en la cancha del cliente, de cada uno de nosotros. En ese sentido, bueno, es muy importante conocer cuál es este modelo. Y, bueno, hay algunos rumores o podemos llegar a pensar que el hecho de utilizar la nube nos convierte en una infraestructura segura y respaldada. Y esto, pues, no es del todo cierto, ¿no? Desafortunadamente, esto cae en la responsabilidad de cada cliente. En sí, el proveedor es responsable de la infraestructura, de los servicios, los servidores, el storage, las redes que están dentro de la nube, de su data center como tal, el acceso al mismo. Pero lo que recae en datos y aplicaciones de cada cliente es nuestra responsabilidad como tal. Y, en ese sentido, lo que pudiéramos decir es que el proveedor de nube, cualquiera de los que pudiéramos hablar, no es responsable de hacer respaldos ni tampoco de proteger la información. Únicamente, tal vez es responsable de entregarnos, en la mayoría de los casos, un SLA de cuánto tiempo va a estar la infraestructura disponible para nosotros en el tiempo. Pero no quiere decir que estén haciendo algún tipo de respaldo o bien algún tipo de protección de tipo firewall, WAF o alguno de los otros que pudieran existir. Entonces, esto pudiera llegar a malinterpretarse y, en algunas ocasiones, pudiera llegar a haber pérdida de información de la cual el proveedor de la infraestructura no se va a hacer responsable. Y eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y es aquí donde entran algunas soluciones como Backup Simple que nos pueden ayudar a hacer esos respaldos de información y ayudar a proteger esos puntos que están muy abiertos en cuanto a proveedores de nube. Y, bueno, aterrizándolo a Microsoft como tal, hay una duda muy común de si Microsoft respalda nuestros datos en el día a día. Bueno, esto cae igual en el modelo de responsabilidad compartida que acabamos de ver, en donde, bueno, Microsoft no es responsable de respaldar la información con la que nosotros trabajamos, hablando en este escenario de Office 365 y de algunas de sus aplicaciones como SharePoint o OneDrive también. Y, adicional, se menciona la parte de Azure como infraestructura, como servicio que vendrían a ser máquinas virtuales, ¿no? Muchos de nosotros utilizamos hoy en día Office 365, a su vez también, pues, somos usuarios del email, normalmente a través del cliente Outlook. Y esto, bueno, pues, nosotros siempre vemos la información disponible, ¿no? Siempre vemos nuestros correos, vienen nuestros adjuntos. Esta información, pues, siempre está disponible porque es un SLA de Microsoft como tal. Pero, más allá de eso, si nosotros borráramos esa información, ¿qué pasaría detrás? ¿Qué haría Microsoft con esa información? Bueno, si nosotros la eliminamos, la mantendría máximo un mes dentro de una papelera de reciclaje y después se borra permanentemente. Esto quiere decir que si borráramos por error algún correo importante o algún usuario intencionalmente lo hiciera, pues, pudiéramos quedarnos sin la información después de un mes y no habría forma de recuperarlo. Eso es en Office 365. Adicionalmente, en SharePoint se tiene un tema similar en donde, bueno, los elementos eliminados o los sitios pasan a una papelera y después a una segunda papelera y duran solamente tres meses como tal en esas papeleras. Posteriormente se pasan a un tema de que ya están borrados permanentemente y no hay forma de recuperar esa información. Si un empleado deja la compañía y la cuenta es eliminada, también solo se mantendría un mes la información y, bueno, ya después no podríamos recuperarla. En cuanto a servidores dentro de Azure, si eliminamos información dentro de la nube sin haber generado respaldos, esa información es borrada de inmediato y, pues, ya no permanece ninguna copia dentro de las instalaciones de la nube. Y esto a su vez hace que, pues, no podamos recuperar esa información, esos datos, esas aplicaciones o esas bases de datos. Por lo tal, es importante utilizar alguna herramienta de respaldos. En este escenario nosotros hablamos y posicionamos la parte de Backup Simple en donde pudiéramos tener respaldos permanentes, diferentes puntos de respaldos, ya sea diarios, ya sea por hora, ya sean semanales, mensuales, con retenciones, pues, que definitivamente no tendrían un periodo limitado en cuanto a la retención. Es decir, pudiéramos retener los respaldos por la cantidad de tiempo que sea conveniente para cada cliente. Y, bueno, hablando de los retos que un cliente guía con el Backup, que al final de cuentas, pues, es una herramienta más que se utiliza en el día a día, que se vuelve crítica cuando es necesario voltear a ver el tema de qué estamos respaldando y que necesitáramos ya utilizar algún restore de alguna de nuestras aplicaciones. Pues, hoy en día, cada vez hay una mayor complejidad en el entorno, se están adquiriendo nuevas tecnologías, aparecen nuevas tecnologías día a día, nuevas tendencias con el tema de movilidad, pues, bueno, van creciendo la cantidad de dispositivos que hay que respaldar, va creciendo también la cantidad de tendencias, háblese de Big Data, Analytics, IoT, que necesitan también un entorno de generar datos y respaldar estos datos, y la complejidad se va haciendo cada vez más grande, a su vez que los entornos de centros de datos también van creciendo en cuanto a información. Ustedes no me dejarán mentir, pero cada día, pues, se genera más información dentro de cada centro de datos, que se va haciendo exponencial el crecimiento y podemos llegar a quedarnos sin espacio en nuestros almacenamientos locales, o bien podemos sufrir ahí de temas que estamos respaldando cantidades muy grandes y generando un performance ya no tan eficiente. A su vez, esto, pues, tenemos que ligarlo a seguridad y cumplimiento de las herramientas de respaldo. Eso nos lleva a que necesitamos un expertise en la parte de nuestra gente que tenemos administrando estas herramientas, y a su vez la organización siempre nos va a estar solicitando optimizar los costos de las herramientas, así como los recursos y también los entrenamientos para cada una de las soluciones. Y, bueno, eso nos va a aterrizar a las tendencias que hoy en día vamos a estar utilizando. Sabemos muy bien que la era de la transformación digital, pues, está pasando hoy en día a través de todas las organizaciones, y eso, de una manera u otra, nos está llevando a que todos nos estemos moviendo constantemente a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, eso como personal de sistemas nos pone en una situación en donde tenemos que planear, o ya estamos consumiendo herramientas como Office 365, y, bueno, a su vez, como vimos ahorita en el cuadrante, donde Microsoft no respalda esas soluciones, tenemos que movernos proactivamente hacia respaldar esa información. Incluso, bueno, adicional a esto, el consumir o planear consumir servicios de Azure o AWS, ya sea por proyectos nuevos que se estén adecuando, o bien por tendencias que son más prácticas de desplegar en la nube, bueno, también llevan o conllevan una parte de solución de respaldo que tenemos que estar pensando desde el momento que nosotros como responsables de la infraestructura desplegamos esas soluciones allá. Y, bueno, a esto adicional a que vamos a estar modernizando nuestra estructura operativa a través de la transformación digital o que vamos a utilizar algunas otras aplicaciones de nube y servicios de, como tal, tipo software como servicio. Y, bueno, el cambio puede ser costo complejo en las próximas renovaciones. Necesitamos plantearnos cuál es nuestra próxima estrategia de backup. ¿Cuándo hay que renovar nuestras licencias actuales de respaldo? Si las soluciones que hoy en día tenemos respaldan únicamente a cinta, si respaldan también a disco, si con una única plataforma puedo respaldar la mayor parte de mis aplicaciones que hoy en día utilizo, háblese aplicaciones de software, servidores on-premise, servidores en la nube, si mi plataforma me va a permitir ampliar este único panorama o voy a estar utilizando varias soluciones para poder cubrir mis distintas necesidades, ¿no? Adicional a lo que la infraestructura local me dé para hacer. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de que la SAN puede quedarse también sin espacio. Y, bueno, eso requeriría que descapitalizacemos a la organización invirtiendo en un clúster adicional de servidores, en discos adicionales o bien en una nueva solución de storage para poder seguir creciendo durante el crecimiento de la misma información. Y eso nos lleva a una respuesta, ¿no? Hoy en día, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos tomar la opción o evaluar la opción hoy en día de Backup Simple, que es una plataforma basada en Convol. De hecho, aquí nos permitimos mostrarles el cuadrante de Gartner para hacer una comparativa y que podamos ver. Yo sé que a su vez muchos ya conocen la solución y, bueno, sabemos que es de las mejores que existen en el mercado. Gartner, que es agnóstico a las marcas, lo tiene también catalogado dentro del cuadrante de los líderes. Y esta herramienta es la que está, bueno, detrás de este Power by Convol, en este caso, para la solución de Backup Simple. Y, bueno, es una solución totalmente administrada que nos permite administrar los backups de locales, los que se encuentran en la nube y todo lo que en la nube recae, hablando del tema de IaaS, PaaS y SaaS a través de un único portal de administración. Una única consola, una única solución que puede respaldar todos esos entornos. Todo dentro de un único data store, dentro del entorno de la preferencia del cliente, basado en almacenamiento ya sea local o en nube que sea de su preferencia. Esto quiere decir o nos lleva a que el cliente siempre conserva el total control de la propiedad de sus datos. Es decir, nosotros orquestaríamos lo que es la solución de Backup Simple, pero el cliente sería el dueño de los datos, a su vez, como ellos serían dueños del almacenamiento también, en donde recae esta información. Y Software One, a su vez, gestionaría el servicio, implementaría la solución, actualizaría a los agentes y ofrecería un soporte 24-7 para todo el entorno. Para estructurar un poco mejor el cómo funciona el app Simple, pudiéramos aterrizarlo de esta manera. Los datos, como mencionábamos, son propiedad del cliente y la ubicación del Backup a su vez es igual. Los escenarios que podemos respaldar son on-premise, una infraestructura híbrida o una infraestructura de nube. Y en la parte de abajo pudiéramos ver cuáles son las actividades que realizaría el cliente en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, el cliente definiría las políticas y requerimientos del Backup. A esto le sumaríamos que el cliente sería responsable de definir en qué horarios se haría cada Backup, cuántos servidores y cuáles servidores serían los que estarían siendo respaldados y qué de cada servidor es lo que estaría siendo respaldados. Puede ser toda la imagen, puede ser una carpeta, puede ser el aplicativo que tiene el servidor, puede ser una base de datos y etc. El cliente estaría instalando la cantidad de agentes que crea conveniente para proteger su ambiente. En cuanto a quién es responsable de que los jobs de Backup y de Restore sean realizados correctamente, esto ya recaería en la responsabilidad de SoftwareOne. Todo a través de un monitoreo de alertas de logs de reportes con un 99.9% de disponibilidad. Un 24x7D en el soporte con SLAs comprometidos en el contrato a través de un agente de Backup o de Backup Jobs y de servicios y reportes individuales para cada uno de nuestros clientes. La parte de nuestro Service Center, que sería nuestro equipo que desplegaría la pantalla, la consola, a través de todo el conocimiento que ya tienen, las mejores prácticas y el soporte. Se entregaría la consola de servicio para el cliente, en donde el cliente estaría manejando el ambiente, estaría manejando los planes que en un inicio definió y los requerimientos del Backup. Si hubiera riesgos o fallas potenciales, este dashboard le estaría mostrando qué es lo que está pasando con cada uno de sus respaldos. Y para los puntos de contacto de soporte, tenemos nuestro equipo de Customer Success Manager, que es el que nos estaría apoyando con todos los soportes y requerimientos que tuviera el cliente en su debido momento. Adicional, tendría las actividades proactivas, como revisar las amenazas potenciales para mejorar el rendimiento, asesoría para acciones correctivas y priorización y apoyo a la implementación de agentes. Es decir, el cliente, como vimos en un inicio o al inicio de este ciclo de vida, instala el agente de Backup, pero si a su vez necesitara que sea apoyado para hacer la implementación de estos agentes, podría hacerlo a través del Customer Success Manager a través de un ticket. Y bueno, también habría un onboarding en la parte de desplegar o capacitar al equipo del cliente para que pudieran ser también muy independientes con el servicio de la consola. Y al final, el Customer Success Manager también estaría entregando reportes trimestrales adicionales a los que se mandan semanalmente individuales para hacer un barrido completo de lo que ha pasado con el ambiente, trabajar sobre mejorar algunas... Como les mencionaba, el Success Manager es nuestro punto de contacto para toda la parte de servicio de soporte. Ellos nos apoyan con definir las estrategias, son nuestro punto de escalación, nos ayudan con todos los recursos, la asesoría para instalar o realizar el roadmap de los Backup. Ellos nos ayudan coordinando con la herramienta, nos hacen el seguimiento de resultados y progresos, nos mandan los reportes de manera semanal y de manera trimestral, a su vez con reuniones de revisión del servicio. Todo esto con el SLA. Y bueno, pudiéramos entrar a también lo que es la arquitectura de Backup Simple para ver cómo está conformado el servicio. Como les mencionaba, Backup Simple es una infra... ...de donde entra el cliente, de nuestro portal web, y los datos nunca son accesados por Software One. De hecho, conforme avance esta arquitectura, se va a ir desplegando un poquito mejor. Vamos a ver que la información de respaldo siempre está del lado del cliente. Esto representa esta parte, este cuadrado que está en el centro, el ambiente del cliente. Y las combinaciones pueden ser las que mencionaba en un inicio, infraestructura on-premise, infraestructura de nube a través de Azure o AWS, y aplicaciones tipo SaaS para Office 365 o Salesforce. La manera en que funcionaría sería a través del agente eData. Este agente se instalaría en sus targets de Backup y también está especializado para cargar Linux, SQL, Office 365. Y ahorita vamos a ver la tabla de compatibilidad con el tipo de aplicación para también darnos cuenta cuál es el alcance completo de este servicio. Bueno, pues comprime, deduplica, encripta los datos. Los comandos siempre son a través de la VPN de Combo, que es a través de un puerto llamado 443. Y este agente eData consolida toda la información del respaldo en un media agent. Se instala en host dedicado o una máquina de trabajo y recibe la información de los agentes eData. También a través de un canal de comunicación, que sería el de Backup, igual con el puerto 443. A su vez, este podría indexar ya los datos y los enviaría hacia el Storage, el repositorio de almacenamiento. El cual puede ser un hardware del cliente que tenga como disco o bien como recomendación de Software One. Puede ser directamente a Azure en un blog de Storage. Y, bueno, por último, el factor humano, el cual sería el cliente accesando a la consola para hacer toda la gestión de esta solución, sería también a través de tráfico web por el puerto 443. Por lo cual, todo el ambiente estaría únicamente bajo un único puerto. Bueno, en cuanto a la parte de seguridad que tiene el servicio, toda la autentificación está protegida por authentication multifactor y a través de un cifrado HTTPS de 2848 bits, 2048. Y, bueno, los datos en tránsito, a su vez, aparte de que toda la comunicación de administraciones por VPNs, el tráfico también del respaldo como tal estaría cifrado desde el momento de salir de la gente eData, sería a través del mismo donde se extrae la información para mandarla al repositorio, sería cifrado hasta que llegue al repositorio de almacenamiento, que en este caso pudiéramos decir, por ejemplo, que fuera un blog. Aún cuando llega al repostar estos datos, dentro del blog se utilizarían el servicio de Azure Storage Service Encryption y ahí se estarían cifrando a través de las llaves de las cuales el cliente sería dueño. Por lo tanto, el cliente sería la única persona con acceso a estos datos y el único que pudiera estar desencriptando la información para restaurarla. Eso nos lleva, bueno, igual a lo que había mencionado, que Backup Simple no ha... Como alcance, las capacidades de Backup Simple son las que se muestran en pantalla. Esto es todo lo que Backup Simple en determinado momento puede llegar a respaldar como aplicaciones directamente. Esto ya nos habla de que aquí pudiéramos hacer una recuperación granular de estos servicios. Todo lo que se encuentra en color azul, pues sería como autoservicio disponible. Esto quiere decir que el cliente, por cuenta propia, pudiera instalar agentes en estas herramientas y respaldarlas dentro de su tenant de Backup Simple. Todo lo que está en color rojo, que a su vez son cargas de trabajo un poquito más especializadas, tipo bases de datos de B2, MySQL, tal vez un tipo Oracle, o temas como Citrixen o Dockers, son cargas soportadas, pero al tener que hacerse un poco más de labor sobre la consola de implementación, nuestro equipo se estaría involucrando para hacer esas configuraciones adicionales y poder poner en funcionamiento el Backup. En este caso, el cliente pudiera pedirnos a través de un ticket que lo ayudemos a implementar este respaldo, se instalaría y nuestro equipo estaría apoyándolo, es decir, a través de una solicitud. Bueno, como mencionaba, en cuanto a la independencia que pudiera tener un cliente o bien los trabajos que estarían como responsabilidad de Software One, y a su vez algunos de los que tuviera que hacer el cliente, en cuanto al soporte del agente, el cliente normalmente descargaría e instalaría a los agentes de Backup, y Software One sería responsable de actualizarlos y corregir todos aquellos que tengan algún inconveniente en el escenario. Conforme a los jobs, el cliente sería quien garantice que los jobs cumplan con el alcance requerido dentro del plan de respaldos, en donde él definiría qué es lo que se va a respaldar y cuándo, a su vez, como cuánto tiempo lo van a mantener durante el storage. Y Software One sería responsable de la finalización de los Backup, y de los jobs de Restore. Y bueno, todo lo que sea administrado a través de, que no sea a través del autoservicio, será administrado también por Software One. A su vez, Software One va a ser responsable de notificar inmediatamente de cualquier falla y de los informes semanales, así como de los... por correo y por portal web, con un soporte 24-7, como servicio de ayuda para cualquier ticket o inconveniente que haya con la herramienta. Todo envuelto por un uptime de 99.9% para el servicio y por SLA firmados a través del contrato. Y bueno, una vez que conocemos bien la parte serial, el tema del pricing, cuáles son los costos de Backup Simple dentro del pricing que se tuviera que hacer una vez que uno de nuestros clientes decidiera tomar en cuenta esta solución para su ambiente. Bueno, pudiéramos calcularlo a través de las máquinas virtuales que está pretendiendo utilizar o respaldar. Estas pudieran ser de nube, en este caso de Azure AWS, o máquinas virtuales también de algún tipo de hipervisor, que las llamaríamos Snap. Estas tendrían como un valor. En dado caso de que fuera una, pues sería una máquina virtual, o bien si fuera 10, pues sería el ítem por 10. Y en cuanto a servidores físicos, o bien ya infraestructura local, pudiéramos hablar de servidores estándar, que serían de archivos o impresión, o bien servidores de aplicaciones, que serían aquellos que tengan instalada una aplicación distinta a las mencionadas en el estándar. Por ejemplo, un SQL, un rol de Active Directory, o alguna otra aplicación externa que se haya instalado sobre el mismo. Y en cuanto a la parte de Office 365, pudiéramos estar hablando de los usuarios que únicamente respaldarían el mailbox. El agente sería de 25, y sería la facturación basada en el mes. En este escenario, para hacerlo un poco más claro, si empezara el mes de abril, se iniciaría con una facturación de 23 agentes, debido a los dos que se removieron en marzo. Y bueno, otras consideraciones cuando el cliente tenga una cuenta ya de Azure CSP y quiera poner el media server dentro de esta... La primera opción, 10 terabytes, lo que va a respaldar como máximo sería la segunda, y así sucesivamente hasta llegar al de 60 terabytes. Este precio se entregaría por mes, precios reservados en máquinas reservadas por año, y esta máquina sería totalmente administrada por SoftwareOne. En cuanto a sistema operativo, a instalar un antivirus, se monitorea a través de CPU, del disco, de la RAM, y bueno, también SoftwareOne es responsable por el SLA de esta máquina, porque siempre esté encendida, que siempre esté con los parches convenientes, y que esté realizando los jobs de respaldo. Y bien, bueno, Backup Simple, como hemos mencionado, es un servicio totalmente administrado de Backup, de Restore, lo cual nos ayuda a tener un menor esfuerzo y complejidad dentro de nuestro escenario de respaldos. Es una herramienta lista para usarse con una implementación rápida de los agentes que automáticamente detecta, comprime, deduplica las fuentes de respaldo, que puede gestionar respaldos on-premises o en nube, y adicional, que es una única consola para los distintos ambientes. Nos ayuda a optimizar los costos, o para que en realidad algunas de las soluciones de Backup, podríamos tener una única consola. Los costos de entrenamiento se reducen tremendamente, no hay necesidad de mantenimientos o contratos de soporte adicionales o innecesarios, y bueno, tenemos hasta incluso prevención de incidentes con los agentes de Backup siempre actualizados. Y bueno, eso nos lleva a mejorar, a ganar confianza, tener tranquilidad en nuestro negocio, debido a que, bueno, pues vamos a tener un agente mucho más totalmente administrado, y adicional que está respaldado por los agentes y por la plataforma como tal. Y estas son las empresas que auditan, pudieran estar poniendo sobre nosotros, ¿no? Incluso algunas de las regulaciones específicas pudieran estarse cumpliendo a través de la herramienta, o bien algunas partes de auditoría también nos piden retener los datos por cierta cantidad de tiempo debido a algún tipo de regulación, y esto también se estaría cumpliendo a través de la herramienta. Voy a poner algunos ejemplos de la consola para entenderla también un poco mejor. Esta es la consola Printed Backup Simple. Esta consola, bueno, pues es un dashboard que a través del portal web que veíamos hace un momento nos muestra la cantidad de servidores que pudiéramos estar teniendo respaldados, las tareas que se están ejecutando en el momento hemos tenido las 24 horas, y los eventos críticos que tendrían un poquito menos de criticidad, pero al final de cuentas serían buenos de estar revisando constantemente. Y todo esto nos estaría dando una visión general de cómo está nuestro ambiente, qué tamaño de storage estamos utilizando, qué tan seguidos están haciendo los respaldos, y cuántos de ellos han sido exitosos, o cuántos han fallado, o cuáles hemos trazado en el ambiente, más bien como dejado de tajo que ya no se haga. A su vez, tenemos una vista en donde podemos ver un estatus general de todos los jobs que hemos estado haciendo, igual, cuántos han sido completados exitosamente, cuántos han fallado, pudiéramos ver el detalle de los mismos, cuántos están corriendo en el momento, y cuáles aquellos no corrieron por alguna razón, y ya podríamos ver el detalle del por qué, o en su dado caso de que esté confusa la información, pudiéramos levantar un ticket para que el equipo nos ayude a resolver el por qué no se hizo el respaldo correctamente, y pudiéramos verlo también por agente. Como les mencionaba y les mostraba en la pantalla de la compatibilidad, podemos hacerlo a través de aplicaciones, y estas aplicaciones a su vez van a ser mostradas en el dashboard, mostrándonos el tipo de carga que se está respaldando, y diciéndonos qué tantas veces hemos respaldado, y por ejemplo, en este caso, qué porcentaje de los respaldos se han estado haciendo sobre qué tipos de carga. Aquí podemos ver un SQL Server que ha estado obteniendo hasta 38 respaldos en la plataforma. Y estas, a su vez, por ser respaldos de aplicaciones específicas, pues tienen una restauración granular de cada una de esas aplicaciones. Y bueno, tomando un ejemplo de faldo y un restore de Office 365 en esta pantalla, podemos ver que tenemos respaldado un usuario de Office 365 en un servidor de Exchange. Y lo que pudiéramos llegar a ver dentro de la consola es las carpetas o los correos de este usuario. En la parte de Search, que es del lado derecho, que está desplegado, podemos hacer búsquedas con la información que tengamos. Es decir, si un usuario, por alguna razón accidental, borró un correo que era importante o que ahora necesita, y solamente recuerda las fechas en que le mandaron ese correo, pudiéramos buscar por rango de fechas o pudiéramos buscar por la persona que se lo mandó o pudiéramos buscar palabras clave dentro del correo para extraer solamente el grupo de correos que coincidan y hacer la búsqueda mucho más específica y digamos que no tener que barrer toda la carpeta de correos para encontrar ese correo que el usuario estaba buscando. A su vez, pudiéramos estar extrayendo únicamente el correo que él necesita sin extraer todo el full del mailbox y pudiéramos estarlo mandando como destino al correo de la persona que lo solicitó, al correo de una persona adicional, pudiera ser su jefe o algún compañero o bien podemos mandarlo como archivo PST. Y también la consola nos entrega un dashboard de auditoría que facilita mucho cuando tengamos algún tipo de empresa que nos esté auditando o de algún tipo de información que se tenga que entregar específica en donde nos podemos estar enterando de los eventos por usuarios, los eventos por severidad y los eventos en una línea del tiempo para hacer mucho más práctica estos temas que al final de cuentas recurren mucho en el área de TI y que nos solicitan constantemente, bueno, pues pudiéramos tenerlos a la mano con la herramienta de Backup Simple. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que esta herramienta, digo, solucionará muchos o algunos de nuestros temas que tenemos hoy en día? Podemos a través de nuestro ejecutivo de cuenta o nuestro ESS discutir los requisitos concretos para la oferta. Podemos también solicitar una demo de la plataforma. Tenemos un ambiente ya preconfigurado donde podemos mostrar todo lo que hemos estado platicando y a su vez podemos pedir una prueba de valor en donde pudiéramos tener dos opciones. La opción número uno se llama sobre nuestra infraestructura de Office 365. Esta prueba recaería en un grupo de hasta 20 mailboxes, de hasta 20 buzones y, bueno, sería un escenario totalmente productivo sin un costo productivo, por llamarlo de alguna manera, que pudiéramos estar utilizando hasta por tres meses sin ningún tipo de compromiso como tal. Es decir, esto sería únicamente firmando unos documentos. Estos documentos servirían nada más para que nuestro equipo de delivery se ponga en contacto, haga el kickoff y entregue el plan del proyecto. Como les mencionaba, es un escenario totalmente productivo por lo que el soporte y la disponibilidad del servicio serían los del 99.9% y el soporte del 24 por 7. Se configuraría totalmente el cloud storage, el media server, los agentes del Office 365 y tendrían derecho a recovery test para un mailbox, un mailbox de usuario a un segundo mailbox o el mismo mailbox a un PCP para hacer pruebas funcionales de que lo que se está respaldando es totalmente funcional y que la información está íntegra en el repositorio de almacenamiento y un workshop de una hora con presentación de resultados. Como les mencionaba, esto únicamente sería a través de que lo soliciten a través de su ejecutivo de cuenta con algunos documentos que se tienen que firmar y el servicio estaría disponible durante tres meses para ustedes y cabe destacar aquí que si ustedes cancelan dentro del segundo mes, se cancela la prueba de valor sin ninguna repercusión hacia el cliente. Si después de estos dos meses no se presenta la cancelación, se puede llegar a tomar en cuenta que el cliente muy seguramente lo pide para productivo y pudiéramos ya trabajar sobre el escenario completo del cliente que pudieran ser más de 20 buzones. José, disculpame Horacio, José, enténme una pregunta. Nos dice, ¿sólo se respalda buzones de Office 365 o qué otras se pueden respaldar? ¿Grupos portales de SharePoint o qué más? Sí, podemos respaldar los portales de SharePoint. Se puede respaldar también el tema de OneDrive y bueno, hay una cantidad más de aplicaciones también dentro de Office 365 que son compatibles. Así es. Perfecto, muchas gracias. Sí, digamos que son dos licencias. Una de ellas es la de únicamente mailboxes, de únicamente buzones. La siguiente es la full suite de Office 365 la cual incluye SharePoint, SharePoint Online, Exchange, incluso OneDrive. Y bueno, pues la suite completa. Ahí sí pudiéramos estar respaldando todo. Incluso, bueno, hay algunas dudas que me han hecho algunos clientes. Hoy en día estamos trabajando varios proyectos del servicio en donde me han hecho la duda en cuanto a la cantidad de buzones. Si al contratar la licencia, por ejemplo, de la full suite, solamente me interesa, el cliente me dice, oye, solamente me interesa respaldar a algunas personas el OneDrive por prioridad tal vez de directivos, gerencias, etcétera, se crean planes o grupos de trabajo dentro de la plataforma y tú decides quiénes sí respaldan OneDrive, quiénes no respaldan OneDrive, quiénes sí respaldan SharePoint, quiénes no respaldan SharePoint, quiénes mantienen un periodo de retención de una semana y quiénes otros mantienen un periodo de retención de un año, tres años, cinco años. Entonces, esto puede ser tan granular como el cliente lo llegue a requerir en su momento a través de grupos de trabajo. Y bueno, pues ahora sí que los usuarios que vivan en cada grupo de trabajo tendrían las condiciones que se creen en ese grupo de trabajo. Disculpame, Horacio, José nos pregunta, específicamente, ¿qué incluye la licencia básica? La licencia básica en cuanto a Office 365 sería únicamente para el buzón de correo electrónico. Todo lo que tenga que ver con su Exchange sería lo que tiene derecho a respaldar. En cuanto a espacio, no hay una limitante, es decir, si el buzón es de 1, 10, 15, 50 gigas, no existe un límite para ese respaldo debido a que el Storage estaría del lado del cliente. Lo único que sí hay que considerar es que si el Storage está basado en nube, por ejemplo, en Azure, pues el blob o el almacenamiento iría creciendo con ese respaldo. Perfecto, gracias. De acuerdo. La segunda prueba de valor en cuanto al ambiente de máquinas virtuales ya es un ambiente totalmente productivo igual que la prueba 1 pero sobre servidores. En este escenario pudiéramos respaldar hasta dos servidores, uno estándar que como vimos puede ser un servidor de archivos y uno de aplicaciones que el de aplicaciones vaya, que pudiera ser cualquiera de las aplicaciones que vimos hace un momento disponibles o compatibles con la herramienta y a su vez es un ambiente totalmente productivo como el de escenario 1. Se instalaría el Storage, el Media Server, los agentes virtuales y también tendríamos un recovery test para un servidor virtual, para una carpeta de un servidor, para un aplicativo con un RTO de 4 horas, o sea, el tiempo de recuperación y una tabla de una aplicación o de una base de datos. En ese escenario también tendríamos el soporte 24-7 totalmente productivo y el workshop de una hora con presentación de resultados para el cliente. Mismo escenario que en el caso anterior, tendríamos que firmar los documentos nada más para que nuestro equipo de entregas se ponga en contacto, haga el despliegue, como lo mencioné, es totalmente funcional y si a su vez ustedes están disponibles, contentos con la herramienta y deciden contratarla, pues la ventaja es que ya estaría desplegado el servicio, ya estaría totalmente productivo, únicamente lo que habría que hacer adicional sería instalar los agentes adicionales y ponerlos, conectarlos con el storage y pues básicamente sería todo, ya estaría funcionando la herramienta, el tiempo de despliegue sería tremendamente corto. Bueno, creo que terminamos un poco antes, pero si hay dudas adicionales, de este lado es todo y la verdad les agradezco mucho el tiempo y bueno, estamos también mucho a la orden para cualquier duda o sesión que les parezca conveniente. Muchas gracias, Horacio. Como les he indicado al principio de la sesión, si tienen preguntas pueden escribirnos por medio del chat, ¿te parece Horacio si dejamos un minuto para validar si tenemos preguntas? Sí, claro, claro, con mucho gusto. Perfecto, entonces, estamos atentos. Bueno, José nos pregunta, ¿se necesita pagar un soporte 24-7 aparte o incluye la compra o lo incluye en la compra de la licencia? Lo incluye la compra de la licencia. Todo lo que mencionamos está incluido de manera embebida. Solamente se pagaría la licencia por cada uno de los servicios o elementos que se quieran proteger y bueno, el media server en caso de que esté en Azure y el storage, que el storage a su vez es un cargo que ve directamente básicamente el cliente. Digamos que si es a través de su suscripción de Azure no habría un impacto en nuestra facturación, sería directamente con la nube. Perfecto. De hecho, ahí, bueno, me gustaría reforzar... No, dale, tranquilo. Ah, claro, me gustaría reforzar que Backup Simple puede respaldar directamente hacia un storage físico del cliente que ya tenga, puede respaldar directamente a un blog de Azure o bien, también es compatible respaldar directamente a un bucket de S3 en Amazon. Si el cliente tiene ya una suscripción con Amazon y quiere respaldar hacia allá, bueno, lo puede hacer a través de un bucket de S3. Aquí, la ventaja de respaldar hacia la nube es que, en dado caso de una contingencia en su localidad principal, bueno, pues el respaldo ya está fuera de su organización y tiene un lugar desde donde restaurar la información. Perfecto. Bueno, gracias, no veo más preguntas, entonces no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión y a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por su inicio de sesión. De igual forma, si tienen alguna pregunta, alguna solicitud, pueden escribirnos al correo info.co arroba software1.com De igual forma, los invito a que visiten nuestro blog de tecnología y de negocios. Allí en este blog ustedes van a encontrar la grabación de este webinar si de pronto surgen dudas. No se preocupen, al finalizar también estas sesiones llegará un correo con el enlace del mismo para que puedan acceder. Por último, no me queda más sino invitarlos a alíjense a la encuesta que saldrá a finalizar esta sesión su opinión es muy importante para nosotros y muchas gracias por confiar en Software One en su área de negocios. Muchísimas gracias Horacio por apoyarnos. Muchas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo, a sus órdenes. Perfecto, hasta luego. Gracias.